Gracias por atender la convocatoria del Instituto Municipal del Deporte, muchísimas gracias a todo el equipo de licenciado Enrique Mercado, que siempre está a hacer una gran convocatoria y logramos que el día de hoy aproximadamente 1.850 personas llegaran a esta carrera a correr para leer. Los seguimos invitando a que sigan asistiendo a las diferentes actividades que realiza la Presidencia Municipal de Pachuca, encabezada por el ingeniero Eleazar García Sánchez. Muchísimas gracias y bueno, el día de hoy a festejar con la familia. Los seguimos invitando a los programas de Vive tu Centro, Vive tu Ciudad, aquí en Parque Hidalgo y bueno, a disfrutar el domingo. Muchísimas gracias, gracias a todas las autoridades que nos visitaron y como ustedes ven, seguimos promoviendo leer 20 minutos al día. Muchísimas gracias Karen Uvoa, gracias Sergio.